Buenas que tal gente, en esta oportunidad vengo a traerles un video donde les voy a mostrar hasta que nivel llegarías en Rakion Steam si aprovechas el evento de 80% de descuento además de los eventos que hay todos los fines de semana de 300% de experiencia Para empezar lo primero que quiero decirles es que en este video no me voy a centrar en pasar los estajes, solo me centraré en la información respecto a este reto Otra cosa, el primer stream que hice de este reto tenía problemas en la configuración del OBS ya que quería transmitirlo en más plataformas, así que solamente pude rescatar algunos fragmentos que estarán viendo mientras escuchan mi voz Bueno, empecemos con la información Para poder llegar al máximo nivel con este reto necesitamos algo importante y es recargar 1000 de cash en Rakion Steam ya que como dice el título, es haciendo absolutamente todos los estajes para obtener el máximo nivel Creo que no debería aclararlo, pero no cuentan los estajes de email, ni mazmorras y tampoco cuentan los de mejora de fase Los que son modo básico los haría, pero siento sinceros, casi nadie sabe hacerlos Y yo me incluyo entre estos, realmente no sé cómo hacerlos Así que supongamos que eres una persona normal como yo Y estoy seguro que muchos al escuchar recargar 1000 de cash cerraron el video Pero los que no, tienen que saber que 1000 de cash en Steam está a 3.7 soles si eres de Perú Si eres del extranjero está a un dólar, así que bueno, saca tu cuenta Por eso este reto está centrado en los estajes un limit, que es la siguiente parte de este discurso Con el 80% de descuento podrás acceder al estaje un limit por 3 horas Que lo encontrarás en la tienda por 2000 de cash en un día normal Pero con el descuento, que hay algunos fines de semana, sería solo 400 de cash Así que con ese 1000 de cash podrás comprarte hasta 3 estajes un limit para 3 días diferentes de evento Y te preguntarás por qué 3 si 400 por 3 es 1200 Porque con el evento de Rackion, si eres una persona que se ha creado una cuenta nueva La primera recarga, mejor dicho, la primera compra Te darán automáticamente el cash que tú has consumido pero en R-Cash Así que podrás obtener en tu primera compra 2 estajes un limit Y luego comprarás uno más, así que serán 3 Esto es necesario debido a que yo teniendo crías me demoré más de un día Imagínense ustedes que son nuevos y seguro que al escuchar esto ya varios cerraron el video Pero no te asustes querido chiquilín Porque lo bueno de Rackion Steam es que siempre hay un alma bondadosa dispuesta a ayudar Así que si tú creas tu sala y empiezas a invitar gente Siempre habrá alguien que te dé la mano para poder avanzar en tus estajes Quiero recordar que todo este reto lo hice en stream Si quieres ver mi stream puedes suscribirte a este canal Búscame en Twitch o en Kik En Facebook no porque nadie usa Facebook para streaming actualmente Pero si pueden buscarme en Facebook para seguirme porfa porque solo me siguen mi mamá y mis hermanas Gente antes de continuar quisiera mandarle un enorme saludo a Princes Que es mi brother Senakuma Ha retirado a Stormblue A Mashley A RK Luana que es el creador de nuestro clan El líder Y es el que me reclutó ese día Hasta ahora estoy en ese clan Así que muchas gracias a AnderSK Muchas muchas gracias a todos los que estuvieron ese día Gracias por apoyarme A Icaramba Y a Alan Que su nombre es muy largo como para pronunciarlo Así que bueno les envío un enorme saludos a todos Un abrazo Así que bueno gente espero que se suscriban Bueno continuando con el video Una vez que tengas esto solo queda la parte más fácil Que es aprender a hacer los estajes Si es que no tienes quien te ayude con los estajes Realmente los de nivel bajo son fáciles Los más difíciles son los de nivel alto Así que si necesitas ayuda con eso Primero mira mi video sobre como hacer los estajes Al estilo de la vieja escuela Con Soul Canons y Black Taurus Y bueno por fin llegamos a la respuesta de este video Quizá este video sea corto Pero creo que a muchos les ayudará Sobre todo a los que son nuevos Y tienen problemas para subir de level Quizá también para los antiguos Que quieran jugar en Steam Pero tienen la duda de si podrán subir de level Sin invertir mucho dinero Y sin usar tonterías Así que la respuesta es level 82 Algo que quiero aclarar antes de terminar este video Es que habían algunos estajes bugeados Que curiosamente todos eran del mismo tipo de mapa Una vez que terminabas el primer piso E intentabas acceder a la siguiente planta Te botaba lo del juego No sé por qué Creo que aún sigue el bug Porque a la fecha que estoy grabando este audio No hay evento Ya que es martes Pero el pasado fin de semana Intenté realizar el estaje Y me seguía botando No he vuelto a probar Así que digamos que el level mínimo es 82 Diría que como máximo es 84 Ya que los estajes bugeados Son de level bajo Así que en level 82 Ya es poca experiencia de diferencia Pero hay uno que es el estaje 54 Ese es de level alto Así que podría sumar un level No estoy seguro Ya lo sabré cuando se desbuje ese estaje de nuevo Así que bueno gentita Eso es todo No puedo andar en las criaturas Que necesitarán Ya que al ser nuevos En el juego les podría tocar cualquier cría Pero recomendaría conseguir un solcán Lo más pronto posible Ya que es de mucha ayuda Un toro de cualquier color Y quizá un blaze Un mago Pues peruanamente hablando Entonces me despido gente Espero que se suscriban Para hacer más contenido así Comenta que otro juego Podría ser algún reto así o parecido O incluso en el mismo Rackenstein Dale like porfa Y nos vemos en el siguiente video Chau chau